¿Querrero furioso con reportero tras ser consultado sobre su papel como padre? Pablo Guerrero protagonizó un tenso momento tras llegar a nuestro país con Ana Paula Consorte y su menor hijo Paolo André. Esto ocurrió cuando fue abordado por las cámaras de Amor y Fuego. El depredador se enojó cuando el reportero del programa le consultó sobre su nuevo papel como padre y el futbolista al parecer no tomó nada bien que le hagan esta pregunta y reaccionó de esta manera. Alondra García Miró se va de viaje por trabajo y muestra el lujoso hotel donde se hospeda. Alondra García Miró hace unos días aterrizó en nuestro país después de haber vivido más de seis meses en España pues ella se encuentra enamorada de un empresario español. Ni bien piso suelo peruano, la ojiverde ya empezó con sus campañas y a trabajar con grandes marcas. Esta vez se fue hasta México para un gran evento y mostró el lujoso hotel donde se está quedando con jacuzzi incluido. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.